Cholula ha tenido una participación muy importante en nuestro país. Antes de la llegada de los españoles, lo era y lo es hoy aún. Pero en la lucha de las mujeres, Cholula ha tenido un papel fundamental por lograr la igualdad y la paridad. Y hoy yo puedo decir que la coalición Juntos Hacemos Historia y llenarme de orgullo de eso, que logramos las diputadas y los diputados en México reformar la Constitución para que las mujeres, su participación en la vida política, en la vida de las tareas de gobierno, no sea una cuota, sea un derecho constitucional. Y logramos la igualdad sustantiva en la Constitución. Pero las letras expresadas en la ley, si no se llevan a la práctica, se llaman letra muerta. Y nosotros logramos, por primera vez, ser el tercer país en el mundo, donde en la Cámara de Diputados y en todos los cargos de elección popular son mayoría las mujeres. Y eso debe de llenarnos de un profundo al mundo.